Bienvenidos a Cosas de la Vida, señoras y señores. Vamos a empezar este programa con mucho ánimo. Bueno, primero vamos a mandar un saludo a Edu Saba hasta San Diego. Mi vida, amo a tu familia y ya sé que eres amigo, muy amigo de mi hijo. Así que bienvenido también a mi familia que es como la mía. A la colonia Ejército Oriente me están pidiendo. Bueno, y hay un señor aquí que hizo una belleza. Se llama el señor Antonio Valera Romano de Tlantahuiquetepec, Puebla. ¿Lo pronuncié bien? Pásame eso, Pau, por favor. Chequen esto. El trabajo de los artesanos mexicanos. Me siento por demás honrada, no solamente de recibir este obsequio, un trabajo de una señora. Mira nada más cuántas horas invirtió en esta humilde servidora. Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Prefiero ser su amante que vivir sin él. ¿Quién de aquí preferiría ser amante? ¡A mí! Ay, yo creo que nadie. Oye, pues yo sí te quiero ayudar, pero yo creo que no te quisiera ayudar por el lado que tú quieres. Pero yo lo amo, entiéndanme. ¿Ustedes qué saben? Yo lo amo. ¿Vos se viene bienvenida a Cosas de la Vida? Nos espera una tarde fuerte. Yo lo amo. ¿Tú qué puedes hablar? Yo lo amo, entiende, yo lo amo. No, lo amo y nunca lo voy a dejar. Yuriana, a ver, en primer lugar, tú amas a un hombre que no te ama. Pero yo lo amo. Otra vez, ¿cómo puedes amar a un hombre que no te ama, que no te da elementos para que lo puedas amar? Voy a esperar al hijo que tanto deseaba, entiéndeme. ¿Por dónde quieres que empecemos? Yo sé que estás obsesiva, obsesionada por un hombre que además está casado. Pero yo lo amo y nunca lo voy a dejar. Prefiero morirme antes de que me deje. Fíjate bien lo que estás diciendo. No, lo voy a dejar. Fíjate bien lo que estás diciendo. A mí me dijeron que estabas demasiado aferrada, pero yo creo que se quedaron cortos. ¿Cómo es posible que estés aferrada a una persona y lleves 10 años siendo amante de esa persona? Sabiendo que está casado, imagínense nada más. Inicia la relación con alguien que está casado. El hombre tiene 3 años de casado. Después tú continúas y llevas 10 años, te dice que ya no quiere nada contigo y tú sigues aferrada. ¿Qué saben ustedes? ¿Nunca se han enamorado o qué? ¿Tú crees que no? Lo amo. ¿Tú crees que tú eres la única que se ha enamorado en la vida? No, pero yo lo amo y no lo voy a dejar. No, yo lo que quiero es que me expliques. Que me expliques cómo es posible todo esto. ¿Qué es lo que ha pasado con él? Entiéndame, señora. Pero ¿cómo la segunda? Tú sabiendo que tiene una esposa, que tiene un hogar, ¿cierto? Yo lo sé. ¿Y? Pero yo lo amo y no lo voy a dejar. ¿Es lo único que me tienes que decir que tú lo amas? ¿Es todo? No, no, no lo voy a dejar. Estoy embarazada, entiendan, estoy embarazada. Tengo cuatro meses de embarazo, ¿no? Tienes cuatro meses de embarazo, a ver, fíjense. Tiene cuatro meses de embarazo, pero no hay pruebas de que esté embarazada. Sí. Sí las tengo. Ahora, ahora. Las tengo, las tengo. Pero mira nada más cómo te rebajas con él. Chécalo. A ver si así te das cuenta. No te pasé contigo. No, yo no. Oye, ¿qué te pasa con ti? Nada más así. No, ya habíamos hablado. Yo voy a hablar con tu esposa a ver qué opina de todo esto. Ya, ya, ya saben. Fueron diez años que estuve yo contigo y ahorita para que me digas que ya no quiere nada contigo, no te pases. No, yo no sé, ya nos vemos. Adiós. Lo amo y no lo voy a dejar. Yuriana. No lo voy a dejar. Yuriana. Lo amo. Tú cállate. Tú no sabes. Yo te quiero ayudar, pero de verdad te quiero ayudar de fondo a que recapacites tú misma que estás mal. No es posible que no te des cuenta. ¿Viste cómo te ves? Sí. ¿Y cómo te ves? Pero yo lo amo. ¿Y cómo te viste? No me importa. Yo lo amo. Lo amo. Nunca lo voy a dejar. Ustedes cállense. ¿Qué saben? Cállense. Yo lo amo. Yo más bien creo que tú crees que lo amas, pero no lo puedes amar. Él también. Yuriana. Yo no sé que me ama. Yuriana, él ya te dijo que no quiere nada contigo, por Dios. Son 10 años de relación. Yuriana, tú no te amas ni siquiera a ti misma. ¿Cómo es posible que digas que tienes la capacidad de amar a alguien? No. No, tú cállate. Eso que hiciste. No. Mi vida, eso que estás haciendo. Ve, chécate. No, yo lo amo. En el piso, desesperada, llorando por alguien. Yo lo amo. No. No, yo lo amo. Lo amo y no lo voy a dejar. ¿Por qué? Estás perdiendo todo. Es todo para mí. Él es todo para mí. Son 10 años, entiéndeme. 10 años que he pasado con él. Yo lo amo. ¿Y eso qué? Él le ha entregado toda mi vida. ¿Tú sabías desde que tú empezaste la relación con un hombre casado? Escúchame. ¿Sabías que esa relación tarde que temprano iba a terminar? ¿O tú creías que iba a dejar a su mujer en algún momento para irse contigo? Él me dijo que la iba a dejar. Él me dijo que la iba a dejar porque ella no podía tener hijos. Entiéndame. Mira, mira, una, no te creo porque a mí me dijo otra cosa. Escucha, a nosotros nos dijo otra cosa. Una, dos. Si acaso él te hubiera dicho, ay, mira, yo quiero andar contigo, no sé cuánto tiempo, a ver cuánto dura, pero no voy a dejar a mi mujer. ¿Tú hubieras andado con él? Prefiero ser su amante. Yo lo amo, entiéndeme. Lo amo. No, yo te puedo entender. No te puedo entender porque en primer lugar yo no creo que lo ames. A ver, a ver. Chécate esa imagen, por favor. Ve eso, ve eso. Pero yo lo amo. Estoy esperando un hijo de él. ¿Sabes qué? Le voy a dar el hijo que tanto deseaba. No es verdad que estás embarazada. Sí, estoy embarazada. ¿Cómo me lo puedes comprobar? Te puedo dar un ultrasonido. ¿Un ultrasonido? ¿Estás tan segura? Sí. Bueno, cualquiera se puede sacar un ultrasonido, pero bueno, es una de las pruebas. Ahora, ojo, ¿eh? Ojo. Vamos a suponer que estás embarazada. Pero ayúdame. Ayúdame, que él no me deje. Yo lo amo, entiéndeme. A ver, Yuriana. Yuriana. ¡Cállense! 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 Cuidado con quién te metes, Yuriana. Una. ¡Cállense! Yo te puedo ayudar a ti como persona. No voy a ayudar a que destruyas una familia bajo ninguna circunstancia. Pero él me dijo que la iba a abandonar. Yo quiero, ¿sabes en qué te quiero ayudar? En que vayas a una terapia. Ahora, sinceramente y de todo corazón, yo te deseo que no estés embarazada. Estoy embarazada. Yo espero que no. Te voy a decir por qué. Porque pobre bebé, el que viene en camino. No va a poder tener un hogar. No tiene absoluta. Desde ahorita no le estás ofreciendo las bases. Fíjate que Víctor va a estar conmigo. Él va a estar conmigo. Nunca me va a abandonar porque él me ama. Qué necia eres. Eres muy necia. ¡Cállense! ¡Ustedes cállense! Mira, Yuriana, repito, yo te quiero ayudar a ti. Pero una de las ayudas que te voy a dar es que te enfrentes con la persona y que te diga directamente que no te soporta. A ver, es Víctor, ¿cierto? Sí, yo lo amo. Víctor. Siéntate ahí, por favor, Víctor. Sí, gracias. ¿Ya oíste lo que dijo? Víctor, recuerda todos los años que llevas contigo, Víctor. Yuriana, te estoy hablando. Me preocupa mucho, Josefina. Ya me lo había dicho Ángela, mi investigadora, que estaba mal. No pensé que tanto, ¿eh? Esto es obsesión. No es amor. Esto es... Pero yo lo amo. Y nadie me va a hacer cambiar de decisión. No, Víctor, son 10 años que he pasado contigo, Víctor. ¿Cómo es posible que me abandones ahora? Lo que pasa es que tú ya sabías que yo era casado. Te voy a dar el hijo que tanto deseabas, Víctor. No, mi esposa me lo va a dar. No, Víctor, yo te amo. Víctor, sí, Rosa. También es un poquito... ¡Cállense ustedes! ¡No, no, calles! De... ¿Cómo te puedo decir? De alguna manera la vida te está como pagando lo que hiciste, ¿no? O haciendo pagar lo que hiciste. No, 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 no. No, 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 no. Yuriana, no. No, no, no. Yuriana, te voy a deshacar. No, no, no. Yuriana, por favor. No, 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 no. Si no te controlas, te voy a tener que sacar del foro. Es en serio. Por favor. Víctor, yo te amo. Si tú no te controlas, te voy a tener que sacar del foro. No te vuelvas a levantar, por favor. Por favor. ¡Cállense ustedes! ¡Cállense! 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 Yo soy la canta con él, cállense. Yuriana, él te está diciendo de frente que no le interesa seguir una relación contigo. No le importa. No, yo lo amo y no lo voy a dejar. No le importa. Nunca te voy a dejar, Víctor. Nunca. Está locando, o sea... Pues no parece que esté muy bien, que digamos. No parece que esté muy bien, pero ahora, Víctor, es su culpa. ¡Cállense! Sí, es mi error, que es el peor error que cometió el video. ¡No! ¡Uy a que se le dijo que tanto deseaba, no! ¿Por qué a usted se le hizo tan fácil jugar esta doble vida? ¿Hasta dónde creía que usted iba a llegar poniéndole el cuerno a su mujer y además, durante 10 años sostener una mentira? Bueno, lo que pasa... Mira nada más lo que provocó, señor. Perdícame un tantito, mira, lo que pasa es que ella es mi compañera de trabajo, nada más, entonces empecé una relación con ella después. No, nada más no, es su amante. Bueno, sí, también, pero... Víctor, son 10 años. Desde hace tiempo ya, no olvídate, estás mal, estás equivocada. No, Víctor, yo te amo, no, Víctor, te amo, entiéndelo, no te voy a dejar. No, estás mal, estás mal, no te voy a dejar, pedió ser tu amante. ¿Por qué usted decidió terminar la relación con ella? ¿Por qué usted decidió terminar la relación con ella? No, si siguen insistiendo en comportarte así, lo voy a tener que hacer. Aprende a escuchar, por favor, olvídate de esa palabrita, yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo, que yo no soy Víctor, pero ya me hartaste. Ya me hartaste, en serio. Si yo fuera Víctor, ya, ¿no lo asertó ya ustedes? ¡Cállense ustedes, no saben! Yo lo amo, 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 Dios mío. Exactamente, usted me comprenderá. No, sí, lo que yo no comprendo es que cómo usted teniendo una esposa no la respeta y se va a buscar un amante, yo no lo estoy defendiendo a usted, ¿eh? No, no, tampoco, yo cometí un error, cometí un error, no, 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 sí, está bien, pero no, 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 escúchame, Víctor, voy a esperar el hijo que tanto me gustaba. No, no, mi esposa está embarazada, olvídate, olvídate, no. No entendemos. Víctor, te amo, Víctor. A ver, Yuriana, Yuriana, otra vez, otra vez, mira, me encanta ayudarlos. Me fascina, de verdad, es mi gran pasión hacer esto, bendito sea que lo puedo hacer, pero no soporto y me revienta la gente que no tiene dignidad, y tú estás demostrando que no la tienes. No te rebajes por tu vida. Yo amo, yo lo amo, yo lo amo, él va a estar conmigo, no me importa que esté casado. ¿De dónde se desenchufa, Yuriana, eh, Ángela? Yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo, porque yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo. Voy a darle el hijo que tanto deseaba. ¿Quieres ayuda o no quieres ayuda? Sí, necesito la ayuda. Ah, bueno, entonces, una vez más, silencio, escucha, aprende a escuchar, y por tu vida, por Dios, que te caiga el 20. Yo no puedo entender cómo no tienes un poquito de dignidad, caramba, ¿está diciendo el hombre que no quiere nada contigo? Por Dios, digo, perdón, perdón, pero, ¿ustedes qué, qué, cómo les parece? Como mujeres, como mujeres, ¿no le escala? Dios mío, es un, digo, es un arrastramiento que, por Dios. Era una compañera de trabajo. Sí, ya me lo dijo. Sí, desgraciadamente. Yuriana, usted iba, ¿no? La mala, la mala, la mala, la mala de involucrarme con ella. Entiendenme, Víctor. Fue, fue, fue nada más, un pasatiempo. ¿Pasatiempo de 10 años? Sí, desgraciadamente, se fue alargando, o sea, yo, 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 yo no, yo no lo quería, yo no, 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 no lo, no lo pensé de esa manera. Víctor, te voy a dar... No, 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 a ver, se lo voy a corregir. No lo pensó de esa manera, no, no lo pensó. ¿Cómo es posible que le haya faltado al respeto a su mujer, viéndole la cara? Por Dios santo. Bueno, lo que pasa es que mi esposa no se podía embarazar. Después de tres años de casada no se podía embarazar. Bueno, le digo, esos son mis motivos. ¿Y por eso, y por eso le fue infiel a su mujer? Porque no se podía embarazar. Bueno, lo que pasa, pues sí, desgraciadamente. ¿Y qué tal que si la bronca era de usted? ¿Qué les pasa? Bueno, yo, este, ella nada más era como, nada más un cariño, pues. Víctor, ¿fue un cariño de 10 años, Víctor? Ella, ella fue nada más un momento de debilidad también. Yo te lo amo, Víctor. Nada más era un cariñito. Entonces, yo no sé qué va a pasar. Su esposa está embarazada. Sí. Y si realmente Yuriana está embarazada, yo le pregunto a usted, ¿qué va a hacer? Dejarla, dejarla, porque yo no, yo no se lo pedí. Sí, claro. Yo no se lo pedí a ella. Oiga, bueno, usted la puede dejar, porque es su amante. Se va a hacer cargo de mi bebé. Pero tiene que cumplir con sus obligaciones legales con el hijo que está esperando. No, yo no quiero saber. Ella me quiere retener de esa manera. ¿Qué? Ella me quiere retener de esa manera. Yo ya tiene tiempo que ya no quiero nada con ella. Yo te amo, Víctor. Nada, nada. Otra vez. Señores, algo está pasando hoy. Pero él no se va a quedar conmigo. Este, ¿me estoy explicando bien? Porque parece ser que aquí no me están entendiendo. ¿Me entendió lo que le dije? ¿Usted puede legalmente decidir estar, más bien, terminar su relación con ella? Porque usted está casado, ¿no? Debería tener una relación con ella. Pero, señor, si ella está embarazada, usted tiene que mantener ese niño el resto de su vida. ¿Lo sabía? Sí, sí, lo sabe, pero, Rocío, yo no se lo pedí. Yo me despedí de ella porque... Tú querías un bebé, Víctor. ¿Cuántos años tiene usted? Este, 45 años. Ah, los 45 años ya no tiene que andar pidiendo nada, caramba, ya. No, no, no. Bájale, por favor, porque... Yo te quiero que mames. Ahora, yo, lo único, escúchame, escúchame. Lo único que yo puedo hacer por ti es pelear por la patria, por la manutención para tu hijo. Pero, nada más, ayudarte con una terapia psicológica y se acabó, mi vida. Tú tienes que dejar esa relación malsada. No lo puedo dejar porque yo lo amo. No lo voy a dejar, prefiero morirme antes de que él me deje. No lo voy a dejar, lo amo. No lo voy a dejar, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. ¿Qué dice Lucero de todo esto, eh? Está loca. ¿Qué dice Lucero? Lucero se queda atrás, eh. No está de acuerdo. Digo. Sí. Dice que está loca. Eso no pensabas hace 10 años, Víctor. Pero es que hace 10 años. ¿Lucero no está de acuerdo con qué? ¿Lucero no está de acuerdo con qué? No está de acuerdo que ande con Víctor. Ah, pues sí. No, pues yo creo que ni Lucero ni ninguno. ¿Quién está de acuerdo de aquí? ¡Nos! Alguien cuerdo, caramba, en esa historia. ¡Ay, Lucerito! Ahora sí que... ¿Cómo es posible? Yo lo amo, tú que sabes. Yo tengo una hermana a la que amo, preguntamente. Pero si me hablara así, tres cachetadas guajoloteras hasta que deje de amar. ¿Qué es eso? Es que no tenemos que apoyar a un hombre casado. ¿Qué es eso? Por Dios, es obsesivo. ¿Ya me dio coraje Lucero? ¿Qué es posible? ¿Está obsesionada con ese señor? Pues yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo, porque yo lo amo, yo lo amo. No entiende, señora. No entiende, Lucero. No sé, está obsesionada con este señor. ¿Cómo es posible con un señor casado? Así es. ¿Cómo es posible? Ahora, oye, Lucero. No lo quiero. ¿Tú estás preocupada por qué? ¿Por el embarazo? Es que está embarazada. ¿Pero realmente está embarazada? Es lo que dice. Pero no sabemos. No me estoy embarazada. No he entregado ninguna prueba de embarazo ni nada. No me he enseñado. ¿No te consta nada? No. No, no, no me he escrito yo tampoco cómo me pude haber metido con ella. Yo siempre, bueno, siempre, yo amo a mi esposa. Ah, sí. Eso hubiera pensado antes de meterse con ella. Desde el momento en que yo me casé, sí. A ver, Víctor, Víctor, si tú amaras a tu esposa realmente, ¿la respetarías cierto o falso público? ¡Cierto! Ahora, tu esposa ya lo sabe. Ya sabe de la existencia de Yuriana. Y no le cayó nada bien el detallito, ¿eh? Quiero decirte. ¿Qué vas a hacer ahora? Conquistarla de nuevo. Yo amo a mi esposa. Siempre la he amada. Yo siempre la he amada. Está ahí atrás. Bueno, lo que sucede es que problemas con estos matrimonios altas, bajas. Sucede que no podíamos tener un bebé. Tenemos tres años de casados y hasta ahorita, gracias a Dios, vamos a tener un bebé. Entonces, yo también estoy arrepentido. Estoy arrepentido. Yo amo a mi esposa. Amo al bebé que viene en camino. Víctor, por favor, por favor, por favor. Por favor, señores. Estoy escuchando una tras otra, tras otra, tras otra tontería. Porque son tonterías, perdón. Josefina, ¿estás de acuerdo o no? Totalmente. Mira, 13 años de casados. 10 años andan juntos. El señor de pronto se da cuenta que está enamorado de su esposa porque se embarazó. No, tú no puedes amar a una persona porque se embarace o no se embarace. Claro, mira, aquí podemos ver que ambos están tan dañados emocionalmente que por eso se involucran. Porque si el señor respetara a su esposa y la quisiera, no le haría lo que le está haciendo. Por los opuestos. Totalmente. Se atrae. Gracias. Ahora, ella carece totalmente de valores, tiene una autoestima muy baja. Ojalá pudieras gritar que te amas y no que amas a otro. Si no tienes la capacidad de quererte a ti, no puedes querer a nadie. Y un hijo ni 10 te van a servir para nada. Así es. Chequen, checa. A ver si lo entiendes, Yuriana. Usted es seguro que lo van a agarrar luego, luego. Cuando se viaja en avión, se dice que las mascarillas van a caer y que primero se la ponga el adulto, en este caso la mamá o el papá, y después para salvar a la criatura. ¿Correcto? Sí. Entonces, este mismo ejemplo me lo ponía hace un rato, Josefina, para... Cuéntanos, Josefina. Sí, es la mejor manera de explicar que primero te tienes que querer tú, porque las madres tendemos a decir que nos vamos a quitar el alimento de la boca para darlo a los hijos. Y no, primero tienes que comer tú, para poder después darle a tus hijos. Tus hijos tienen que ser un acto de amor y no una manipulación para querer agarrar a ningún hombre. Así es. Y lo mismo para ti. Y lo mismo para ti. Sí, primero, primero, Yuriana, te tienes que querer tú, tú, primero tú, después tú y al último tú. Y después ya amas a otra persona. Yo no creo que lo estés amando. Yo no puedo. Ahora, por respeto y porque realmente está muy mal tu esposa, Víctor, porque está llorando y está muy mal allá atrás, yo no la puedo hacer pasar. Yo voy a ir a verla. Porque es mi obligación hablar con ella. ¿Cierto? Yo, simple y sencillamente, y no es para que usted se sienta mejor, sino más bien para protegerla a ella, que es la que se ha comportado como señora realmente. Perdiste lo más, por lo menos. No, no, no. No voy a hacer que mi esposa nos perdamos. Voy a tratar de lograr que mi esposa se comparezca a mí. Víctor, Víctor, te lo voy a decir por experiencia propia y te voy a dar un consejo muy sano, ojalá que lo tomes. Entonces, mejor olvídalo y trata, sí, de recuperar la confianza después en ella para que puedas ver a tu hijo. Es todo lo que puedes hacer. A ella la has perdido, mi vida. La perdiste por una tontería. Por una tontería. Claro. Fiste el peor error de mi vida. No, 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 no. A ver, señores, señores, señores. Nadie es el error de nadie. Ahorita ya hay que... Nadie es el error. No es que ella sea una pésima persona, no. Ella está mal también por haberse involucrado contigo. No, es que... Los dos hicieron muy mal. Tú, porque estar casado, involucrarte con ella, ¿para qué? Usted dejó a su esposa. No, no la despacio. Yo no quiero que se quede con esa loca. ¿Qué es lo que quiere? Pues que se quede con la loca. Y no quiero saber nada de él. Que se quede con esa loca arrastrada. Lucero, Lucero, a ver, vamos quedando claros, ¿sí? Josefina es psicoanalista y también es abogado. La ley dice que si realmente hay un hijo, aunque sea fuera del matrimonio, don Víctor se tiene que hacer cargo de ese hijo, porque ese hijo no tiene ninguna culpa de nada. Ahora, Lucero, mi vida, lo que no puede pasar, ¿sí? Es que él continúe una relación con Yuriana. Pero, ¿por qué, señora Rocío? ¿Qué? ¿Por qué? Si le voy a dar al hijo, ¿qué tanto lo cierra? Ya debes dejar a eso, señor. Ya viste que su esposa está embarazada. Tú quieres la otra. No debes dejarle el baño con ella. A ver, Yuriana, 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 voltea para acá. Debes dejarme, olvidarlo a él. Es que ayúdame. ¿Por qué? ¿Por qué no te quiere? Porque tienes que entender, no te quiere, no te ama. Vamos, Yuriana. Yuriana, dijiste que te ibas a someter a lo que fuera con tal de demostrar que estás embarazada. Es mi obligación comprobar que efectivamente lo estás, para que si sí, entonces legalmente podamos apoyarte y hacer algo. Hay un ultrasonido. Bueno, dijiste que ultrasonido podría ser, ¿verdad? ¿Cómo está, doctora? Bien, buenas tardes. Aquí lo vamos a hacer gratis. ¿Su nombre, doctora? Gabriela Martínez. Gabriela Martínez. Bueno, ¿hacia dónde se tiene que acostar? Cabecita para allá, cabecita para acá. La cabeza para acá, por favor. Cabeza para acá. Vamos, yo te ayudo. ¿Quieres que te ayude? ¿Estás nerviosa? ¿Estás segura? Sí. ¿Estás nerviosa? No. Súbete. ¿Te ayudamos? Estamos. Estamos. ¿Se va a descubrir? Se hizo, se puso al revés, ¿no importa? No importa. Hace un poquito más para allá. Un poquito más para acá. ¿Cuántos meses supone que tiene usted? Cuatro meses. Ok, ¿se descubre su problema hasta aquí? Cuatro meses ya se puede hacer un ultrasonido, ¿verdad? Perdón por las preguntas inteligentes, pero yo me quedé en cinco meses. Antes no... ¿Perdón? No, no me quiere permitir. ¿No? ¿Por qué? Yo no traigo uno. Traigo y tengo uno. Yo se lo puedo enseñar, señora Rocío. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Yo traigo un ultrasonido. No, 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 no. A ver, a ver, Yuriana, aquí lo tenemos que hacer en vivo. No, Rocío. ¿Qué tal que si es de otra persona? No, señora. Tú dijiste que estarías dispuesta a hacerte un ultrasonido. Sí, Rocío, pero yo traigo uno. Si quieres que yo te ayude, tienes que hacerte el ultrasonido, porque si no, entonces estás mintiendo. No, Rocío, yo no quiero que me lo hagan. Si no quieres que te lo hagan, ¿no te lo podemos hacer? No, no quiero que me lo hagan. Pero entonces quiere decir que estás mintiendo. No, Rocío, yo traigo uno, Rocío. No voy a permitir que me lo hagan. A ver, señores, ¿ustedes qué creen? ¿Están mintiendo o no? Yo también creo que me estás engañando. No, Rocío, pero yo traigo uno. No, no voy a permitir que me lo hagan. No, no voy a permitir. Es tu opción. No, no me lo hagas. Yo no te pregunté si lo querías hacer y dijiste que sí, te subiste aquí, trajimos el ultrasonido. Yo traigo uno, no es necesario. Bueno, para mí, para mí, viéndote la cara, te lo dijo, eres una farsante que solamente quiere amarrar a la persona con la que has andado 10 años. No, no, no. Claro que sí. ¿Estás embarazada, sí o no? Sí, estoy embarazada. ¿Y por qué te pusiste tan nerviosa y por qué no te quieres hacer un ultrasonido? No voy a dejar que me lo hagan, yo traigo uno. El que nada debe, nada teme. No voy a dejar que me lo hagan. Así como tiene las pruebas de embarazo la señora Verónica, así te las puedes hacer tú aquí. Yo traigo uno. No, si no te haces el ultrasonido, para mí estás mintiendo. Lo que pasa... Es que... Si no te haces el ultrasonido ahora, para mí estás mintiendo y cierra el caso. Pero yo necesito que me ayudes, Rocío. No. Yo lo quiero mucho. Yo ya te dije, ¿quieres o no hacerte el ultrasonido? No voy a permitir que me lo hagan. Está bien. Está bien, cerrado el caso. Se acabó. No, señora. No, señora. Ángela. Ángela. ¿Qué no es cierto? ¿Qué no es cierto? No estoy embarazada, Rocío. Ah. Entonces... Ayúdame. A ver, sí te voy a ayudar, sí te voy a ayudar y te voy a ayudar ¿sabes cómo? Psicológicamente. Necesitas atención, ¿ok? Pero yo quiero mucho... Yuriana, Yuriana, mi vida, mira, tú y yo somos amigas y lo vamos a hacer siempre, ¿correcto? Bueno, una, te voy a ayudar, pero no a que vuelvas con él, ni a que lo conquistes, ni a nada de eso, porque ahí no hay ni amor. Todo lo que hice fue por él. Si mentí es porque yo lo quiero mucho y no lo voy a dejar. No vale la pena. No vale la pena que hayas venido hasta un foro de televisión a que digas una mentira tan grande. No tiene sentido. Te vamos a ayudar, te vamos a apoyar psicológicamente para que tú recibas terapia, ¿ok? Nada más. Pero no para que tú estés con él. Está bien. Bueno. Ángela, por favor. ¿Cómo estás, María Teresa? ¿Cómo estás? ¿Bien? No, pues no tan bien, Rocío. A ver, ¿por qué? Yo vengo a pedirte un favor, Rocío. Dímelo. Yo vengo a que me ayudes, porque me separé de mi esposo hace dos años. Bueno. Y tengo un año que lo sigo viendo, pero mis hijos no lo saben, Rocío. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te separaste de tu esposo? Sí. ¿Y lo sigues viendo? A los seis meses lo fui a buscar. ¿Tú nunca te casaste con él? No, ni un libre. Pero él se casó con otra persona. Sí. Ajá. ¿Y ahora era el amante? Sí. ¿Qué triste? Sí, Rocío, es que yo lo amo, Rocío. Y es el papá de mis hijos. Pero qué tristeza. Ni siquiera se casó contigo, se casó con otra y ahora regresó contigo y sigue siendo la segunda. Sí, Rocío. ¿Y por qué? Porque lo amo, Rocío. Lo amo. Es el padre de mis hijos. No creo que parezca que lo amas. Sí, lo amo, Rocío. ¿Tus hijos no lo saben? Hace 15 días supieron que yo lo sigo viendo. Pero ellos no lo aceptan, ellos no quieren que yo regrese con él. ¿Por qué? Porque él les pegaba, nos daba una mala vida. Él era un borracho, pero él ya cambió, Rocío. Él ya cambió, Rocío. ¿Tú crees? Sí, yo lo he visto, yo lo he notado. Mira, María Teresa, sin conocerlo te voy a decir que no nada más no cambió, sino que retrocedió, porque además ni siquiera debería de faltarte al respeto como lo está haciendo. Según mi punto de vista, Josefina, no sé si estoy equivocada o no, pues María Teresa no tiene ningún valor para él, porque no se lo está dando realmente. Así es, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, ella no se está respetando, su autoestima está por el suelo y dice mi esposo cuando no lo es. Exacto, además. No respeta a sus hijos, eso es terrible, porque entonces ¿qué imagen les está dando? Recuerda que educamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. ¿Escuchaste? ¿Y? Pues es que yo lo amo y en el corazón no se manda, Rocío. ¿No? En el corazón no se manda. ¿No se manda en el corazón? No, Rocío, yo lo amo. Fíjate que sí se manda en el corazón. Eso de que no se manda en el corazón, claro que se manda en el corazón. Si pensamos bien lo que nos conviene y lo que le conviene a nuestros hijos, por supuesto que podemos poner un freno, claro que sí, claro. Se necesita mucha fuerza de voluntad. Ahora, ¿por qué no le haces caso a tus hijos? Es que yo lo amo a él, lo amo, lo quiero, Rocío. Mi hijo Cristian me dice, Cristian me dice, Rocío, que rehaga mi vida, pero qué mejor con él que su padre. Pero si él está casado, él no te quiere. Él tiene, yo me enteré que tiene un año que se casó. Oye, ¿por qué no te buscas a una persona que valga la pena, que te ame, que sea solamente para ti y puedes hacer una familia contigo, con tus hijos? Lo vi que ya cambió, es que él ya cambió, Rocío, él ya cambió. Yo en este año que lo he visto, él ya cambió, Rocío. Él antes tomaba, andaba de mujeriego y ahora ya no toma, Rocío. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué me dijiste? Él antes andaba de mujeriego y tomaba mucho, él ya no toma, Rocío. Ahora ya no es mujeriego. Yo sé que sepa nada más con su esposa, pues anda, pero tiene muchos problemas. Sí, tiene problemas con su esposa. ¿Anda con dos? Ay, pero no es mujeriego, él es una muy buena persona, muy digna y demás. ¿Son dos? Nada más tiene dos. No, no, no. A ver, Cristian y Zulema, ¿pueden pasar, por favor? Son los hijos de María Teresa, hay que hablar con ellos. Mamá, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Para qué? Él nos golpeaba. ¿Y aún así quiere regresar con él? ¿Aún así quiere regresar con él? Pero es que uno sabe lo que nos hacía. Casi la maldad, mamá. Él nos tiene que dar una oportunidad. No, mamá. Él no es humano. Él no nos quiere. Yo no sé, Cristian. Yo no nos quiere a nosotros. Yo no, mamá. Él ya cambió. ¿Para qué no quieres otra vez? Todos merecemos una oportunidad. Nos vamos a ver a pegar. ¿Quieres que nos la quime? Cristian, siéntate, por favor. Eso no va a volver a suceder. Ni siquiera, vaya, ni remotamente. Porque según sé, él no tiene ninguna intención de regresar. Espérame, él está casado. ¿Tú qué viviste con tu papá? ¿Que estás así como que tan reacio? Simplemente no lo quiero. Siempre me golpeaba. Él siempre me golpeaba. No le parecía nada de mí. No le parecía nada de mí. ¿Es lo único que recuerdas de tu papá? No, no tengo papá. Para mí no fue un papá. Nunca fue mi papá. Yo nunca lo vi así. ¿Y tú, Zulema? ¿Qué recuerdas de él? Yo sí lo maté. Un día lo dejó casi consciente de que lo golpeó bien feo. Y aún así quiere regresar con él. Tenemos una infancia de golpes, de insultos. Sí, pero todos merecemos un amor. No, mamá. Todos. Nada. Que ese hombre no se merece nada. No se merece a nadie. A nadie como tú. No, mamá. 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 Una persona ni siquiera tiene derecho a decirse humano. No tiene sentimiento. Nada más falta que me digan que estoy embarazada y ahora sí me desmayo. Porque suena igualito que Yuriana, ¿o no? Igualito. Igualito. Y un poquito peor. Sí, pero ¿por qué peor? Un poquito peor. ¿Por qué? Porque la señora, al no poder acariciarse, amarse a sí misma, no se ha cansado, según la edad que tenga cada uno de sus hijos, de ayudar a que los dañen ella y el papá de ellos mismos. Así es. ¿Escuchó? Sí, Rochelle. No se ha cansado de estar permitiendo que le digan, le dañen, le hagan. Señora, quien la quiera le va a dar su lugar siempre. No se va a estar esperando a que sea la luna llena y el 14 de febrero para entregarle el anillo de compromiso y para quererse comprometer con usted. Aún sin anillo de compromiso, caramba. Un compromiso es un compromiso. Es un acto de amor. Él no la ama. Él sí me ama, Rocío. No te ama. No nos quiere. Ya cambió. No nos quiere. No ha cambiado. No ha cambiado. Ahora es una oportunidad. No ha cambiado. Señora, con todo el respeto, pero usted vino a decir que qué mejor que rehacer su vida con el padre de sus hijos. Ah, pero le tengo una noticia. Sus hijos no tienen el más mínimo interés de convivir con ese señor porque le tienen pavor, no le tienen respeto, no tienen ni la imagen, una imagen digna, presente, no la tienen. Y el padre, pues tampoco se interesa por los hijos. Entonces, yo no entiendo quién está aquí defendiendo qué. Yo quiero que pase Rubén, por favor. Adelante. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Aquí no tenemos nada. Eres mico todavía. Pero también no eres nada. Todavía eres mico. Soy tu padre. No eres nada. Cristian, te pedí, por favor, que te sientes. Por favor. Tranquilízate porque todavía soy tu padre. ¿Mi padre? Ni siquiera has de conocer el significado de esa palabra. Cristian, Cristian. Por favor. A ver, Rubén. ¿Qué pasa aquí? Nada. Nada más vengo que ha pedido un perdón. ¿A quién? Yo sé que me quiero. ¿Ese descaro es el que tienes? Espérate, hijo. A ver, señor. ¿A usted alguna vez lo medio mataron a golpes? Sí, a mí me trató muy mal la vida, Rubén. Así me enseñaron a mí a golpes. Yo que tuve la culpa en eso. A golpes. Yo que tuve la culpa en eso. ¿Usted cree que a golpes entiende la gente? Pues así me dieron la educación a mí. Yo que tengo la culpa. ¿Así le dieron la educación? Sí, así me dieron la educación. Eso es lo único que usted me tiene que decir. A su salvajismo. ¿Sí? Pero además yo tengo aquí mucha información. Nada decente. A mí no me gusta nada lo que usted anda haciendo. Porque en primer lugar, vive con la señora por mucho tiempo. Después la bota como si fuera un par de calcetines agujerados. Se va con otra persona. Al año se casa. Hace una familia con esa persona. Y además, pues anda de cascos ligeros por ahí. Ella me buscó. Ella me buscó. ¿Quién? Su esposa. Yo no quería nada con ella. A ver, a ver. Espéreme, espéreme. ¿Quién es su esposa? Está cambiando. Sigue siendo el mismo. ¿Quién es su esposa? Porque tengo... Están mis dos hijos de parte por ella. ¿Por eso su esposa? Sí. No, señor. Su esposa es con quien firma. Su esposa, según tengo entendido yo, es Julia. Sí. Pero cuando yo dije cascos ligeros, yo no me refería ni a Teresa ni a Julia. Claudia. Me refería a otra persona. Es decir, no es que tenga solamente dos. Tiene otra. ¿Tiene otra? ¿Tiene otra? ¿Quién está la vez regresando con él? No es que tenga solamente dos tarugotas que están con él. ¿Por qué? ¿La verdad o no? Sí. No me digan que no se dan cuenta. Ay, no, es que se me pasó. ¿Quién es Claudia? Nada conozco. No seas químico. Cristian. Cristian. ¿Quién es que se la recuerde? No, no sé quién es, no me acuerdo. Por eso se la voy a recordar. No la conozco. ¿No la conoce? No. Chimino, a ver a Claudia, por favor. ¡Claro, Claudia! No, no se encuentra. No se encuentra. ¿Cómo a qué hora lo puedo encontrar? Él no vive aquí, Jorge. ¿Él no vive aquí? No, no vive aquí. Él no vive nada más de mi hija. Ah, nada más es un novio de su hija. ¿Él no es casado? No, todavía no se casa. Tú. Ah, ok. Es la mamá de Claudia. Es la mamá de Marco. Ok, muchas gracias, señora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Es nuestro investigador que fue a tocar la puerta, abre la mamá de Claudia y le pregunta que si está ella, le dice no, y él tampoco, pues es el novio de mi hija. Pero, pero, espéreme, pero ¿sabe que él está casado? No, todavía no se casa. O sea, que te fuiste a presentar como soltero. No. ¿Eh? No tiene derecho a la mamá de hombre. ¿Qué? Ese no es su nombre. No, sin duda que no lo es, Cristian. A ver, mi padre. Soy tu papá. Tú le conoces el significado. Tú para mí no eres nadie. Para mí no eres nadie. Tu madre me ha buscado. Para mí no eres nadie. Porque ella me da dinero para vivir, salir adelante. A ver, Rubén, Cristian. Rubén. Basta de cinismos, ¿no? No, no, no se está usted viendo nada bien. Sinceramente, yo no creo que usted sea el prototipo del típico hombre mexicano, porque ofendería a un titipuchal de millones aquí, ¿o no? No se vale lo que usted está haciendo. Jugando con tres personas a la vez. Si usted quería ganarse el respeto y vino aquí a pedirle perdón a sus hijos, señor, es la peor manera de hacerlo. No está viéndose ni tantito así, poquito bien ante ellos. Ahora, creo que no escogió bien la plataforma donde venir perdón. Porque aquí sí, si se quieren reconciliar, si quieren encontrar seres queridos, si quieren ayuda, este es el foro correcto. Pero, señores, si están mintiendo, investigamos y lo ponemos en esa pantallita. Porque ustedes merecen la verdad. Entonces, vino a pedir perdón, pero también vino a pedir, ¿qué? Permiso. Entonces. No, Rocío, simplemente vengo por mis hijos. ¿Quién es Claudia? Tú no tienes hijos. Tú ni tienes hijos. ¿Cuándo te quedó por nosotros? Nos perdimos el respeto. No sé quién es. ¿Cuándo te quedó más? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Adelante, Claudia. Ah, viene de acá. ¿No me conoces? ¿No me conoces? ¿Qué no te conoces? Mal, mal, porque ahorita dice que no me conoce. Tenemos seis meses saliendo. No es posible. ¿Tú sabías que tenía ahí? No, no, no. ¿Ya se presentó? ¿Por qué? ¿Por qué? No, que ya me has cambiado. No, Teresa. María Teresa. María Teresa. ¿Por qué me encanta? Señora, 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 por favor. Sí, señora, por favor. Sí, señora, por favor. Pérgúntese lo que quería a mí. No, díselo. Bueno, Claudia, yo tengo muy poco tiempo para terminar este programa. Mi compromiso contigo era quitarte la vendoleta de los ojos para que no te metas en broncas. Porque imagínense ustedes que llegues a casa con ella. Ahora resulta que tiene una, que tiene otra, que tiene otra y la única que vas a dar eres tú. Ay, por favor, solamente me divertía contigo. Te saqué lo que ella te daba, nada más. Siempre decías que me amaba, que iba a estar conmigo, que me querías. Ay, me das asco, asco. Entonces, señores, María Teresa, ya despierta. Él no va a cambiar jamás en la vida. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Y tú, verdaderamente no tienes nombre. Y bueno, vamos a comenzar. Tenemos a nuestras especialistas ya más que listas y con los oídos bien prendidos para escuchar las historias. Livia Arias, Guadalupe Martínez están aquí ya con nosotros. Y bueno, imagina ustedes a unos hijos que correspondan a todo el amor con el que los crió, los educó, despojando a su madre de sus pertenencias y echándola a la calle. Es inconcebible, ¿verdad? Bueno, señores, pero Marcelina viene a contarnos aquí que es una mujer que tras la muerte de su esposo y su hijo mayor fue lanzada entre golpes e insultos a la calle por sus propias hijas. Mis hijos me dejaron en la calle y por cruel y fuerte que parezca, estas son las cosas de la vida. Me resulta increíble lo que está pasando con ustedes, con usted, señora. Mire, 70 años, una persona de la tercera edad, ¿qué tienen que estar haciendo las personas de la tercera edad, señores? Sinceramente, descansando, despreocupándose de la vida, rodeadas de amor. ¿Ya cumplieron, no? ¿No les parece? ¡Sí! Ya vieron en lo mejor de sí. Pero encima, doña Marcelina, ¿qué injusticia lo que está usted viviendo? ¿Sus propias hijas? Sí, me echaron a la calle, Rocío. Hace tres meses, cuando llegábamos de vender mis dulces, con mi hija adoptiva, pues ya no me dejaron entrar, las cosas estaban tiradas en la calle y ya no pude entrar. ¿Usted vende dulces? Vendo dulces para poder vivir. Chimino, chéquense, ya están las imágenes. Mira nada más, empujando su carrito para vender sus dulces, ganarse la vida. Su hija adoptiva, su hija adoptiva le ayuda incluso en donde está el alto, ¿cierto? Sí. Con su cajita. Sí. ¿Cuántas cuadras tiene usted que caminar? Pues camino como ocho cuadras. Y una señora me hizo favor de dejarme un cuartito para que no duermos en la calle, con mi hija Selena. ¿Y su hija Selena, cómo es que le echó a la calle? ¿Por qué? No, ella no, las otras. Ella es mi hija adoptiva. A su hija Selena es su hija adoptiva. Sí. Las otras dos fueron las que las echaron a la calle. ¿Y qué le dicen? ¿Qué argumentan? Porque dicen que cuando murió mi esposo, la casa es de ellas, que a ella se la dejaron. ¡No, no es cierto! ¿Las escrituras a nombre de quién están, señora? Pues de mi esposo, pero ellas dicen que son, que es de ellas, que porque ellas han trabajado y le dieron dinero a él para que tuvieran el derecho de la casa. Mire señora, tenemos a Guadalupe Martínez, ella es abogado. Sí. Y la vamos a consultar sobre, legalmente, qué se puede hacer y cómo la podemos ayudar, Lupita, por tu vida. Claro que sí. Bueno, son varios aspectos. Número uno, materia familiar, tramitar juicios intestamentario y vía penal denunciar ese despojo. No deberían haberla despojado, ¿cierto, Guadalupe? Por supuesto que no, para nada. Es un ilícito, es violencia, independientemente de que también es despojo. Es decir, ella podría regresar a su casa. Claro que sí. Entonces, señora, despreocúpese que nosotros nos vamos a encargar. Por mi cuenta, corre. ¿Cómo se les ocurre, señora? Ahora, miren, señores. ¿Saben qué es lo que más duele? ¿Saben qué es lo que verdaderamente me cala el alma? Las hijas biológicas. Ay, no diré, vale. Las hijas biológicas. Luego, para los que andan diciendo que los hijos adoptivos son ingratos, Dios mío, las biológicas están peores en este caso. ¿Con qué corazón? ¿Por qué se dio esto, señora? Empezaron ustedes a pelear. ¿Qué pasó? Porque ellas dicen que yo les maltrato a sus hijos y ellas a mí me hacen muchas cosas. Cuando yo estaba en la casa, pues, si lavaba mi ropa, me la tiraban al suelo. Si van a comer, ellas no me hacen caso, me dejan en un lado. O ellas comen y no me dan. Ya ni siga, porque me dan ganas. No, de cachotearla, de agarrarlas de por aquí, mire. De donde mejor les pueda, ¿no? ¿Usted padece alguna enfermedad? Pues, sí, este... Pues, gracias a Dios no tengo tantas enfermedades. Nomás tengo la ciática, no puedo caminar bien. Por eso soy el bastón. A veces no me puedo comprar mis medicinas. Y ahorita, pues, ni he podido surtir mis dulces, porque la vida está muy difusa el rojo. ¿No ha podido surtir sus dulces? No, no puedo. No tengo casi nada. ¿De dinero, dice usted? De dinero ni de mercancía para seguir vendiendo. Perdón, señores, pero no, esto, de verdad que no. ¿Con qué corazón pueden estas tipas seguir viviendo, caramba? ¿Con qué corazón pueden estas tipas estar allá atrás tan tranquilas? A ver, ¿qué pasa una de una vez? ¿A qué vienes a llorar? ¿A qué vienes a llorar ahora? ¿Te vienes a hacer de la ciudad? A ver, primero, primero, ¿sí? Mira. Ustedes cállense. Estoy. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada. Ustedes cállense. Ustedes cállense. No saben nada de lo que está pasando. Usted viene a hacerse de la sufrida. Me da permiso. Hilaria, en primer lugar, te prohíbo terminantemente que le alces la voz a tu mamá y que le reclames nada. Enfrente de mí no vas a hacer nada. No lo sabriste. Para nosotros no es una madre. Ella no más tiene esa madre. Pásenle un pañuelo, por favor. Una, dos. Lo que ves aquí, al lado tuyo, es un abogado. ¿Sí? Yo me enojo. ¿Qué? Para mí no. No me interesa. ¿No? Debería de interesarte. Cállense. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben de lo que estamos haciendo. ¿Qué, mi hermana? Cállense. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Nada. Te voy a recomendar algo. Te voy a recomendar algo. Y de verdad, tómalo en cuenta. Somos una sociedad. Sí. Y no estamos de acuerdo con lo que tú haces. No tienes sangre. Pareces una víbora. No tienes sangre. No, es madre. Ella para mí no es mi madre. Porque si fuera mi madre, no nos hubiera hecho lo que nos hiciste. Nos hiciste sufrir mucho. Y a mí y a mi hermana. Preferiste más a mi hermano, el fallecido, y a mi hermana, la doctora. A ver, Hilaria. ¿Qué fue lo que te dije hace más o menos dos o tres minutos? Ustedes calles. ¿A quién me están diciendo a mí? No, a ellos. Que se callen. ¿Que se callen ellos? Sí, pues ellos no saben la vida. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben lo que nosotros hemos sufrido. Nosotros sí hemos sufrido. Sí. Hemos sufrido. ¿Has sufrido? Sí. ¿Has sufrido mucho? Sí, porque ella me estaba mal. ¿Y ahora quieres hacer sufrir a tu madre? Sí, porque así la trató mi padre, pues así la vamos a tratar. ¿Qué dices? Así la trató mi padre y así la vamos a tratar. ¿Sí? Sí. Y ella no merece? Nosotros no la corrimos. Nosotros no la corrimos. Ella se fue porque quiso. Tú te vas a ir de esa casa. ¿Cómo ves? No, ¿por qué me voy a ir de mi casa? Porque nosotros la vamos a sacar. Me dejó mi padre. No, no te la dejó. No te la dejó. Nosotros trabajamos con la casa. No te la dejó. Mira, en primer lugar, no te la dejó a ti. En segundo lugar, según yo sé, la ley dice que mientras vivan algunos de los cónyuges, tiene que estar uno de los cónyuges ahí, ¿cierto? Así es, Rocío. Por supuesto que sí. Por derecho le corresponde a la señora. Así es, Rocío. Ahora, es la casa que nos dejó mi padre. Es la herencia que nosotros necesitamos. ¿Dónde están los documentos? No, pues no estoy esperando que se hubiera ella para que nos den. ¿Dónde están los documentos? Se estoy preguntando. Me lo estoy diciendo. A ella, que nos dé los papeles de la casa. ¿Qué? Los papeles que tiene. Estamos esperando que ella se vaya de la casa para que nos deje la casa de nosotros. ¡Sí! ¡Cállense! Por favor, me interesa mucho saber, ¿quién te asesoró? ¿Quién te dijo que eso puede ser posible? No, pues nosotros sabemos, hermano, que la casa es de nosotros. ¿Ah, sí? Sí, porque mi padre nos dejó. Ella preferió a su hijo, el que falleció, preferió a su hija. ¿Esa es tu casa, según tú? Sí, es mi casa. Ah, bueno, mira, yo te voy notificando que no es tu casa. Vete despidiendo de esa casa. No, ¿por qué me voy a despedir de mi casa? Es mi casa. ¿Ah, sí? Mi casa que me dejó mi padre. La casa que me dejó mi padre. Mira, Hilaria, ya basta de jueguito, ¿sí? Yo me voy a encargar de eso y tengo quien me ayude, que es un abogado. Nosotros no nos interesa la madre. ¿Qué no te interesa? Los licenciados que metan lo que metan. Ah, me está retando. No, no la estoy retando. O sea, nosotros no. La casa que nos tienen que dejar, la casa nos tiene que dejar ella, porque es la casa de nosotros. ¿Usted preferiste a la hija adoptiva? Preferiste porque ella es la que me ha ayudado más. Niña, mujer o lo que seas, para mí no vales absolutamente nada, porque le estás faltando el respeto. No, no estoy faltando el respeto. Una, dos. Yo no voy a encargar de apoyar a tu mamá, lo entendiste. Lo que estás haciendo es una injusticia. No, señora. Ella nos ha hecho sufrir. No, señora. Ella no sabe. Sí, nos ha hecho sufrir. A ver, Guadalupe, ¿qué puede recibir de castigo esta señora si no atiende la ley? Mirá, Rocío. Hilaria. No, no te quitamos de la casa. No te quitamos de la casa. Hilaria. ¿No te puedes callar? ¿Cuándo menos? Hilaria, te digo que eres una delincuente. Delincuente es una persona que comente actos ilícitos. No, ¿por qué voy a hacer una delincuente? Y eres una ingrata. No. Has cometido despojo a tu madre, que tiene 70 años, y es un delito que se agrava. Definitivamente es un delito grave. Así es, ahora. Una vez que tu mami se decida a denunciarte, mira, te vas a la cárcel. ¿Qué soy? ¿Qué soy? No, porque no es. No, no te calles. ¿Qué? Yo voy a ver a tu mamá. Ella es la que se vaya. ¿Qué? Ella si se quiere ir con su hija adoptiva, pues que se vayan. Que se vayan las dos. A ver, ¿qué parte? A ver, ¿qué parte? Por favor, señores. Por favor, por favor. Es la hija de nosotros. ¿Qué parte? ¿Qué parte de te vas a ir a la cárcel si no dejas entrar a tu mamá? ¿A su casa? ¿A la cárcel? ¿Por qué voy a ir a la cárcel? ¿A mis hijos cuántas cosas le hacen? Sí, ella, mis hijos me dicen. Qué lástima me das. Claro, otra vez invitamos a un amigo. ¿Qué pena me das? No, ¿por qué me va a dar pena? Bueno, por no decir qué vergüenza me das. No, pues ella se tiene todo. ¿Qué asco me das? Como ser humano, eres un asco. Señora, señora. Mire nada más, por favor, lo que tiene que hacer una señora como ella para entrar a su casa. ¿Te callas ya la boca? Porque tiene que ir a la boca. ¿Te quieres callar o te saco? Él ya tiene que ir a la boca. No, porque anda vendiendo. No, eso es. ¿Por qué dijeros que anda vendiendo? ¿Te callas la boca o te saco? Dime. Dímelo. ¿Te callas la boca o te saco? Te voy a callar. A ver, Chimino, córrela, por favor. Dios mío. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Te vengo a visitar. Usted sabe que aquí no puede estar con nosotros, que aquí ya está muy lleno. Eso, ¿a qué vienes? Pues a ver si me dejan quedar otra vez, porque la vida está muy dura. A mí nosotros nos la vemos difícil, ¿verdad? Esta casa es porque su papá la hizo, pero no era para que me sacaran. A mí era que nosotros la casa, sí, ya sabemos que mi papá las dejó para nosotras. No para ti. Allá vamos, ya. Ya vamos, así que hay que hacer. Ustedes, callas, ustedes no saben la vida que hemos vivido nosotros. Y ustedes no saben lo que estamos sufriendo. Y bueno, ustedes estamos sufriendo. Sí, sufrimos, porque mi padre nos dejó la casa. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Quieres que te lo vaya a recordar otra vez? ¿O quieres que te saque de aquí? ¡Sóltala! ¡Sóltala! ¿Saben por qué no quiero que se salga? ¡Sí! Porque tiene que escuchar sus verdades y conste a lo que se va a tener por venir aquí y quitarle la casa a su madre. Eso es lo que quiero que ella escuche, que esté consciente de que si sigue en esa actitud, a la cárcel va a parar y bien justo, bien justamente, bien merecido. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, miren, miren, temblando del coraje. Dios mío, santo, no es posible que exista gente así. Son demonios, por Dios. ¡Sí, Dios mío! A ver, Marcelino, Marcelina, esto está ocurriendo porque usted se ha dejado. Pues sí. Le pregunto, mi vida, cuenta con nuestro apoyo, cuenta conmigo, cuenta con Lupita. Ahora, usted va a levantar una demanda, ¿sí o no? Sí, sí. ¡Perfecto! Redondo, vente despidiendo de la casa. ¿Por qué me voy a salir de mi casa? Mira, te vas a salir de la casa Sí o sí Porque no es tu casa Es casa de tu madre Tu mamá es una persona de la tercera edad No tiene ninguna Te puedes callar, caramba Caramba, la gente como tú se trepa Porque los demás se dejan ¿Qué te pasa? Yo no te voy a... ¿Qué carambas quieres? ¿Cómo te puedo hacer entender Que lo que estás haciendo es incorrecto? Es inmoral, es inhumano No es de seres de este mundo, por Dios santo Es tu mamá, te dio la vida Mal que bien como sea, te dio la vida Le tienes que respetar Ahora, si no lo entiendes de esa manera Mi vida, cárcel, se acabó ¿Ya? A ver, Selena, ¿puedes pasar, por favor? No vamos a andar en cárcel ¿Otra vez? ¿Qué clase de respeto tú tienes para el ser humano? ¿Por qué le dices tú? Eres una adoptiva, ¿sabes qué? Tiene más principios morales que tú Tiene más amor que tú Tiene más conciencia que tú Y ama más a tu madre que tú misma ¿Eh? ¿Por qué se te debería de dar? No, ¿por qué me lo dices? A ver, Selena Ya te vimos, mi vida ¿En qué anden? Lo que pasa es que ella, su coraje Tú lo que vienes a decir puros chismes Su coraje es que cuando llegamos Tú lo que quieres es quedarte con la casa Cuando llegamos es trabajar Yo tengo la casa con ella también Son iguales ¿Otra vez? Ella se enoja porque yo la verdad Yo mejor ya opté por llevar cenas para las dos Porque ella, su coraje de ella Es que cuando llego yo a la casa Solo llevo cena para las dos Y como antes ella Tuvo el cinismo de robarme mi dinero No, te lo robé Sí, se lo robé tu dinero ¿Por qué? Se lo robaba Se lo robaba Ella y su marido Lo que digas tú Ya no me interesa en lo más mínimo Y no te creo nada de lo que me puedas decir Lo que me diga ella sí me interesa Porque mira, por si tú no lo sabes Ponla, Chimino, por favor, la imagen Donde tenemos La tenemos trabajando, por favor Ahí está la persona a la que tú dices Es una adoptiva Ganándose el pan para compartirlo con tu madre Cosa que tú deberías hacer Fíjate Es lo que debe de hacer Ellas, ellas dos Las dos se ponen Venden mi porquería de dulces Vendiendo unos dulces Según tú vendiendo dulces Una recogida muy gruesa Sí, Rocío, ¿por qué? ¿Sabes de qué vas a morir tú algún día? ¿Tienes idea? ¿Te han echado las cartas? Yo soy media bruja, ¿te lo digo? No, sí, una vez Cáncer invadida, yo creo Una vez mi mamá se cayó Porque es el oro Es un oro Es un rincón Es una cosa, Dios mío ¿Cómo es posible, no? ¿Te da pena que te vea la gente? ¿De qué me va a dar pena? Tú eres una conchuda Tú eres una monstruosa Adoptiva ¿Quién es tu madre? Sí, yo soy adoptiva No es tu madre Yo soy adoptiva Pero ella la quiero mucho Ahorita regreso contigo Creo que no tienes micro Hay que revisar el micro, por favor, de Livia Parece ser que no tiene buena recepción Ahorita que te lo compongan, Livia A ver, mi vida Tú ayudas a tu mamá Yo ayudo a mi mamá ¿Y cómo es que te robaron el dinero? Lo que pasa es que yo siempre me tengo que prevenir de dinero Porque ella se ha visto muy malita ¿De qué? De sus pies Una vez se cayó Ah, de la asiática que me comentó Ajá Una vez se cayó en la casa No estando yo Y dice que le pidió ayuda a mis hermanas Y a mi cuñado Y ellos en lugar de ayudarle Se pusieron a reír Y cuando yo llegué a la casa Mi mamá estaba acostadita en un sillón Porque ya no se pudo ni parar Para eso estás tú Para que la levantes No, pero es que ella Ella lo único que hace aquí Es ver sus telenovelas A ver, señora Hágase para allá tantito Para sentarme aquí en el Le veo una cara de tristeza De decepción ¿Qué pasa por la cabecita de usted? A ver, ¿sabes qué? Vete de aquí Vete de aquí, por favor Adiós Párate, por favor Vete Ya corría una Ahora pasa la otra artilla Adelante, Nelly Me va a dar algo, ¿verdad? ¿Y ahora? ¿De qué vienes disfrazada? No, de bien a chica ¿De qué vienes disfrazada? Así me visco ¿Así te vistes? ¿Por qué? ¿Por qué te ves mal? Así me gusta bien ¿Ah, sí? O sea que te disfrazas de demonio Porque ya eres un demonio Con tu madre No lo vienes a decir No, no me callo No me callo Porque es nada Oye Este ¿Y tú también maltratas a tu mamá? Dice que la maltratamos Sí, ella se rió No, no dice Te estoy preguntando Te estoy preguntando a ti ¿Eh? Nadie la corrió Para que diga que la maltratamos Ahora se le va a hacer la sufrida aquí No, sí la corrieron Tú estabas Tú estabas Nos corrieron Los vecinos fueron testigos Que nos corrieron A ver, ¿tienes valor? ¿Tienes valor? ¿Sí? ¿Y por qué no me dice la verdad? ¿Tú la corriste? Sí, la maltrató Sí, nos corrieron ¿Y por qué? ¿Por qué no la dejas entrar a su casa? Porque ella se fue con la arrimada No, eso ella quiso ¿Qué? Ella prefirió siempre a él A su hijo que falleció Y a esta arrimada, ¿no? No, no soy arrimada Que se quede en la calle ¿Quién es arrimada? Ella Mira, esta arrimada Como tú le llamas Hace mucho más Por tu madre La que te parió A la que le tienes que dar Gracias infinitas Por estar en este planeta Y la da de comer a tu madre Cosa que tú no haces, ¿eh? Cosa que tú no haces ¿Tú qué crees? ¿Que te vas a pasar la vida Así campechanamente Y nadie te va a cobrar Lo que estás haciendo? ¿Eso es lo que crees? Digo, de entrada Nosotros te vamos a cobrar Porque yo ya estoy Apoyando a tu mamá ¿Eh? Y hay alguien muy molesto En el público también, ¿cierto? Y no te rías de mí Yo no me estoy riendo Porque pudiera revertirse la risa, ¿eh? Más te vale que me respetes Porque no trabajo sola ¿Ok? Ok Pero tú ni sabes Lo que es el respeto, ¿sí? No No sabes Lo va a conocer Señora Buenas tardes, Rocío Buenas tardes Esa es una desgraciada Porque yo a mi madre No se lo haría Y espera en Dios Que te lo cobre Allá arriba Porque aquí Rocío Te lo va a cobrar A lo mejor Mira Yo ni me lo voy a cobrar Yo lo único que voy a hacer Es apoyar a la señora Para que aplique la ley Y para que Lupita Haga su trabajo Y punto Somos toda una cadena Ahora Allá arriba la vamos a pagar La pagamos aquí Aquí Eso es lo lindo Y lo sabroso de la vida Que todo lo bueno O lo malo que podemos hacer Lo cosechamos en vida, señores Para ir a disfrutar Después allá O yo no sé a qué vamos, ¿verdad? Pero ahora Yo no sé En cara de qué hijo Puede caber La cara de esta madre Sufriendo Llorando Mortificada Por su salud Recibiendo la caridad De una persona desconocida Que mejor le brindó Una casa Y un colchón Donde dormir Junto con su hija A que sus hijas Se preocupen por ella Es increíble, ¿no? Sí Ahora Yo tengo también Otro caso en el público ¿Cierto? ¿Quién está pasando Por una situación igual? Yo ¿También? Sí ¿Te despojaron de tu casa? Pues económicamente, Rocío Mis niños me pidieron prestado Y hasta la fecha No me quieren pagar Ya pasaron años ¿Y tus hijos? Sí Y ahorita estoy de arrimada Con una hermana ¿Cuánto dinero? Uno ochenta y siete mil pesos Y otro treinta mil pesos Y no me los quieren pagar Y uno de ellos El que me debe más Dice Como es policía Que no le puedo yo hacer nada Entonces me quedé en la calle Y no No sé de dónde sacar yo mi dinero Traes todos los documentos ¿Dónde están? Aquí los tengo Bueno Eso de que no se puede hacer nada Lo vamos a ver Gracias, Rocío Gracias Necesito Necesito por favor Toño Te puedes acercar con ella Para ver los papeles O Blanquita Quien me pueda ayudar Cualquiera de los investigadores De Cosas de la Vida O Dana ¿También? Bueno señores Antes de que sigamos con este tema Y antes de que regrese yo A platicar con Marcelina ¿Quién está discutiendo aquí? Ella Oye ¿Te comportas? ¿O quieres acompañar a tu hermanita? Que se comporte también ella Otra vez No la sacamos Porque todavía No se le lee la cartilla Entonces A ver si toma conciencia Yo creo que también Esas personas que tienen la mente torcida Tienen compostura Aunque ustedes no lo crean Ojalá Ojalá Que no me equivoque ¿Estás más tranquila o no? ¿O sigues igual? Sigues igual Pues ahí te quedas ¿Verdad? Tú sigues igual ahí te quedas Yo por más que quiera Yo por más que quiera hablar con ellas Y por más que las trate de sensibilizar Y demás Pues no se puede ¿No? Ahora ¿De quién es el marido? José Negrete ¿De quién es? De mi hermana ¿De Hilaria? Sí ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Usted es esposo de Hilaria? ¿Esposo? Le doy el pésame Porque las felicitaciones no Ahora Usted es más o menos De la misma calañita ¿Cierto? Pues no Porque yo trabajo Así que yo me desempeño Y mi trabajo ahorita Estoy sabiendo No, no, no Trabaja Sí ¿Y por qué no se compra su casa? Para que tenga su esposa en su casa Pero ya está la de la suegra ¿Para qué más compro? ¿Qué? Ya está la de la suegra Para que compro Es mi hija No lo escuche bien ¿Que para qué se agobia Si está en la casa su suegra? Porque mañana ya no van a estar ahí ¿Usted cree? Tenemos que estar Ahí No, señor 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 Tenemos Me huele a manada Ni tiene usted Ni tienen sus hijas Escucha lo que va a pasar Vamos a acompañar A su suegra Bueno ¿Será su suegra? No sé La verdad no lo sé Bueno Vamos a acompañar A doña Marcelina Que usted no es digno De ser su yerno Pero en lo más mínimo A levantar una demanda Para que ella recupere su casa Acto seguido, señor Escuche Usted Y estas dos Arpillitas Que tiene aquí Una de ellas Su esposa Se tienen que salir de ahí Porque si no, señor Van a dar a la cárcel ¿Cómo la ve? ¿Así o más lento? ¿Cómo quiere que se lo explique? Pues no tenemos por qué ir a la cárcel ¿Ah, no? No tenemos por qué ir a la cárcel ¿Por qué? ¿Por qué podrían ir a la cárcel? ¿Por qué? Mira, Rocío Veo varias conductas ilícitas Son un trío de delincuentes Cuando tres personas o más Se reúnen para cometer delitos Esto se llama delincuencia organizada Es un delito más En consecuencia Se reunieron para despojar a la señora Y la violencia que están generando Son un sinfín de delitos Son unos delincuentes Los tres Mentira Mentira ¿Usted le está diciendo mentirosa al abogado? No Bueno, no estoy diciendo Que es mentira Yo simplemente estoy diciendo Que yo vivo con ella Yo vivo con ella Y pues si ya corrieron a la mamá Pues Ni modo Pues eso casa de ella Ni modo Que yo voy a mantener a su mamá Ahora Ahora se mete La hija la está defendiendo La hija la está defendiendo Ni modo Que yo la mantenga también Yo simplemente estoy metiendo A mi hija ¿A dónde me voy a ir ahorita? Vento chicles Pero ya has comido tú también Ni modo Detáenmelas A ver señores ¿Me pueden ayudar por favor? ¿A dónde creen ustedes Que se puede ir el señor a vivir? A la calle ¿A dónde mandaron a doña Marcelina? A la calle Con 70 años ¿Por qué usted no se puede ir a la calle también? No Porque ahí está Ahí está mi esposa ¿Va de su casa? Ahí vivo Ya no va a vivir ahí ¿Qué no entiende? ¿No está entendiendo lo que está pasando? Sí Ah Estoy viendo ¿Y entonces? O sea Adiós a las fiestas Con los amigotes En la casa de doña Marcelina Adiós a estar viviendo de gorra Café ahí Como la que trae puesta Adiós a estar ofendiendo a la señora Adiós a estar amenazando Porque ya no va a pasar señor Ya no va a pasar Ahora Ahora ¿Sabe qué le espera? ¿Eh? Que sus hijos Se burlen de la misma manera En que usted se está burlando de eso señor Eso Eso se llama justicia No ¿Por qué no? No tiene por qué burlarse No estoy haciendo nada malo ¿No? No estoy haciendo nada malo Simplemente estoy viviendo mi vida Ah Ellas son las que me están haciendo A mí la vida imposible ¿Tenemos a un caballero aquí que quiero opinar? Quiero un caballero que quiero opinar Yo también quieres que te dé la casa A ti también Porque tú le dijiste a mi hermana Que no puede ¿Quién voy a la casa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y tú pensás arrimada? ¿Qué vienes a hacer aquí? A ver, a ver, a ver A ver A ver Te voy a leer la cartilla Una Nadie entra a este foro a la fuerza Y menos tú Y no se pone al tú por tú con César Nadie de mi equipo Una Dos Vas a entrar aquí No vas a empezar a ofender Arrimada Es un término muy bajo Que no se merece una persona Que ha visto por tu madre Como no lo has visto tú Así que si te vas a comportar Entras y no te sales Y te sales de Azteca No te sales del foro Tú dices ¿Qué quieres hacer? Me voy a quitar Voy a tranquilizar Te vas a tranquilizar Porque si no te tranquilizas Ya no voy a ser yo Quien te diga que te salgas Voy a pedir seguridad Para que te salga ¿Me entiendes? Y dos Bien importante No me pongas esa cara Te estoy hablando en serio Soy de verdad Me puedes pellizcar si quieres ¿Eh? Solamente que yo conozco los derechos Y tengo mucho valor Y sabes que a mí me duele la injusticia Y me duele que personas como tú Pisoteen a gente tan valiosa Como lo puede ser tu madre Así que desde mañana señora Tu madre está en tu casa Si no es que desde hoy ¿Me entendiste? ¿Eh? No porque si es casa de nosotros No es casa de ustedes Entiéndelo 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 Vamos a levantar una denuncia Vamos a levantar una demanda Una demanda que está avalada Por tu hermana también Esa no es mi hermana Esa no es mi hermana Esa no es mi hermana ¿Vas a hablar o no vas a hablar? ¿Vas a tratar de razonar o no? ¿Qué quieres hacer? No puede quedarme con la casa Porque la casa es de nosotros Sí, te la voy a dejar Tú te quieres quedar con la casa A ver No se va a quedar nadie con la casa Más que tu mamá Siéntate por favor Siéntate por favor Siéntate para que entiendas Lo que legalmente se va a hacer No es que a mí se me dé Te callas también tú, hombre ¿Qué no te da vergüenza? ¿Cuántos años tienes? 50 50 50 y andando en esas De vergüenza te debería de dar Mantenidote Viviendo en la casa de la suegra Faltándole el respeto Caramba Y también me lo falta Para ti, para ti, para ti No es que lo diga yo, señores Es que ustedes desconocen Lo que la ley dice Pero ahí tenemos un abogado Ella les va a decir Y les va a leer la cartilla Se levanta una demanda Y se hace lo que la ley dice No lo que a ustedes Se les pegue la gana Porque si no van a dar a prisión No están acatando la ley ¿Ya lo entendieron? Ahora, son delincuentes los tres ¿Lo escucharon? Delincuencia ¿Por qué no vamos a ser un delincuente? ¿Por qué me ves así? ¿Por qué no vamos a ser un delincuente? ¿Por qué me ves así? ¿Te gusta mi maquillaje? ¿O por qué me ves así? ¿Me estás retando? No, no te estoy retando ¿Entonces? ¿Y esa cara de cínica de qué es? Así la tienes Así la tienes Muy feliz Muy feliz Tu alma es más feliz Sí, soy feliz Ay, ustedes cállense Huelas de inútiles Tienen que estar en sus casas ¿Quién? ¿Quién? Una conchuga ¿Quién tienen que estar en sus casas? Cállate tú Cállate tú Ellos tienen casa Y tienen respeto por su gente ¿Eh? Ustedes no tienen casa Sí, porque mi padre no las dejó No, no te dejó nada No te dejó nada El señor ¿Tienes un testamento que lo avale? No ¿Entonces? Pero es de nosotros Mira nada más Qué injusticia, Lupita No dejó Oiga, doña Marcelina ¿Dejó un testamento a su esposo? No ¿No lo dejó? No ¿Murió intestado? Sí Entonces ¿De quién sería la casa, Lupita? En este caso Bien Se supone que la ley La ley establece Que cuando están casados La propiedad está Al 50% de cada cónyuge Cuando muere uno de los dos El 50% del que muere Se reparte entre la esposa Y los hijos Pero en este caso Están a punto de perder esos derechos Por la violencia que están generando Perfecto Definitivamente Es probable además Además Hay que tramitar un juicio intestamentario Insisto La ley tiene que poner orden Sobre esa propiedad Mientras no exista un documento Señoras Delincuentes Los tres Porque delincuente Insisto Es una persona que comete delitos Ustedes lo están cometiendo En consecuencia Son delincuentes Mientras no exista Un título de propiedad A nombre de ustedes Que diga Esta propiedad Les pertenece Y se establece que el nombre No son propietarios Del inmueble ¿De acuerdo? Y eso es solamente Una autoridad ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿O quieren que se lo repita? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Siguen sin entender? ¿Eh? En la casa La verdad no estoy de acuerdo en eso ¿En qué no está de acuerdo? Usted ni pitos tocan esta historia Usted es una rimada No es un hombre Nada más No resulta Muy bueno Yo no entendí Tú eres la ¿Por qué dices Que te acoso? Porque él Él me inspira Cuando no hay nadie En la casa Eso no es cierto Tú eras la que salió Sí es cierto Él me sigue mis pasos Se resbalaba conmigo Ella quería ver Ella quería ver conmigo Ella quería ver conmigo Oigan Parecen así como cotorritas De mi pueblo De mi ciudad Tranquilícense ¿Sí? Déjenme escuchar Hacen demasiado ruido ¿Qué pasó? Él me acosa ¿Te espiaba cuando te bañabas? También me Como dos, tres veces lo he hecho Y también eso Yo creo que tiene muy A disgusto A tu hermana Que me haría de ellos Para que saquemos A mi madre De la casa Pero yo ¿Quién te dijo eso? Él Ah, sí Él me dijo Tú eras la que andabas No es cierto Él me dijo Que tú le querías dar dinero Acuérdate que tú me dijiste Me quería dar dinero No es cierto Fuiste tú la que querías Darle dinero Si ni para él tiene A veces No, si tú tampoco tienes Yo me vayo Tú me andas espiando No es cierto Eso no es cierto Por favor, por favor ¿Por qué dices que yo? José, yo no lo sé José, José ¿Se ha visto en un espejo? ¿Se ha visto en un espejo? No creo que a nadie Le interese andarlo espiando A nadie creo que le interese Andarlo espiando A ver, señor ¿Quién quiere opinar? Señor Tengo un caso ¿Es usted el caso del público? Sí, pero esa parte Es opinión Primero me lo como ¿Se va el caso? Se va el caso Él no tiene derecho De decirle cosas a la señora Porque está de arrimado No puso ni una piedra No puso ni un tabique Nunca dio dinero Está derrimado Por lo tanto merece la calle Y que lo saque la señora Desde hoy No entra Desde hoy no entra No entra Y no entra Tenemos que entrar Usted que sabe Nosotros tenemos que entrar Aunque sea por vergüenza ¿No? Aunque sea por vergüenza Usted se calla Señora Usted se calla Porque usted no dio dinero No dio dinero Esta bola de nieve Se ve muy claramente De este lado está La bola de nieve Que quiere aplastar Al bando de allá Que es la señora Y su hija Selene Que yo estoy de este bando En el momento En que ellas Marquen un límite Esta bola de nieve Va a parar Pero yo quiero decirles A ustedes Que sonríen Como si no pasara nada Aquí ya hay Una abogada Que los puede apoyar A la familia Que está siendo abusada En ese momento Se les va a quitar La sonrisa Pero yo quería hablar De algo bien importante El costo que además Que pueden ir a la cárcel Por lo que están haciendo También pueden tener Un costo psicológico Muy fuerte Porque ustedes son Personas de carne y hueso Que tienen sentimientos Emociones Y que el día de mañana Que ustedes vean Que su madre siga sufriendo Van a comenzar A sentir culpa Tristeza Ira De no haber hecho algo antes Y lo peor del caso Es que sus hijos Van a tratarlos Con el ejemplo Que están viendo Como ustedes Los están tratando Y entonces Ustedes van a criar cuervos Que les sacaran los ojos A ustedes Así es Ahora Gracias Lidia Qué difícil situación Creo que cuando Un familiar Enferma Es cuando más Tenemos que estar con ellos ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Ah Pásale ¿Tienes miedo? No ¿Cómo quieres que lo sientas? ¿Cómo quiero que te sientas? ¿Cómo que? ¿Cómo quiero que te sientas? ¿Estás bien? No sé para qué Me trajeron aquí Ah ¿No sabes A qué vienes? ¿No sabes A qué vienes? ¿No? Bienvenido Yo soy Rocío Sánchez Azuara Este es un programa Que se llama Cosas de la vida ¿Sabes de él? ¿Sabes de él? ¿Y entonces? ¿A qué te trajimos? A que nos expliques Por qué despreces a tu esposa Y por qué la dejas sola Cuando más te necesita Eso no es ser una pareja Eso no es ser un esposo A eso te trajimos A que nos expliques Te queremos entender ¿Te quieres sentar? ¿Te sientes bien? Estoy enojado Ah ¿Estás enojado Y así reaccionas? Parece como que estás En el limbo Pásale ¿Está como raro? Pareciera Pero no creo Que se atreva Porque No lo permitimos aquí ¿Y entonces? ¿Sigues asustado? No nos asustamos ¿Ah? ¡Sí! ¿Estás asustado? Pero Yo quiero a Fabiola ¡Fabio! Sí me quieres Pero me rechazas Me rechazas Por lo que me pasó ¿Es verdad? Sí, sí es verdad ¿Eh? ¿Es verdad? Sí, sí es verdad ¿Es verdad que la rechazas? Sí, sí la rechazo ¿Y por qué? Por situaciones Así que No me atrae Como antes ¿Y por qué? ¿Por qué no te atrae Como antes? Es como si tú Sufrieras un accidente Te la voy a voltear Porque para entender Este tipo de situaciones Uno tiene que voltear Las cosas Y ponerse en los zapatos De los demás Es como si tú Tuvieras un día Un accidente Y te quedaras En silla de ruedas ¿Qué? ¿Por eso te va a despreciar Tu mujer? Yo creo que no Al contrario Ahora tú no la apoya más Y está con ellos Y apoyándolo Es ahí donde se demuestra El amor El compromiso El compañerismo Y todas las cosas lindas Que nos prometemos Cuando decidimos Casarnos con una persona ¿No? Ahora Lo único que tú haces Es decirle Que te da asco Que ya no quieres Estar cerca de ella Que te molesta Que haya perdido Un seno Cuando caramba Miren señores Véanlo de esta manera Y es bien simple Mejor perder un seno Que perder la vida ¿No es verdad? Mejor Y hasta los dos Caramba No importa Hay que seguir adelante ¿Tú eres así De agresivo siempre? Sí Porque pareces como ¿Eh? Pareces como una blanca palomita Nunca me había pasado Que de pronto Bueno sí Ya me había pasado En el anterior Cosas de la vida Tuve dos panelistas Que entraron Y se quedaron congelados Y no podían Hablar ante las cámaras Y ahorita Está pasando con Mario Ahora Yo me pregunto ¿Y por qué me voy a hacer? Estoy enojado Por lo mismo ¿Por qué viene a decir eso? Porque es verdad ¿O no es verdad? Sí, sí es verdad Y entonces ¿Por qué te enojas De que viene a decir Lo que le molesta? Perdóname Pero el cáncer Muchos tipos de cáncer Son precisamente esos Rencores inconados Cosas que no decimos Cosas que nos vamos guardando ¿Por qué se va a tener Que guardar esta mujer Tanto sufrimiento? Para eso está este foro Para eso estoy yo aquí Para eso existe Cosas de la vida Para ayudarnos Los unos a los otros ¿Qué no lo sabías? ¿Y entonces? Es que no me apoya Yo digo que me apoye Yo le digo Si no quiere estar conmigo Que me lo diga Claro Dice que yo le digo Que por mi hijo No por mi hijo Por ti Que me apoya a mi Pero no No quiere Mario Yo te he dicho Que ya Yo no quiero estar contigo Yo te he dicho Que ya ¿Usted cree que A mí no me duele Lo que él me hace? A mí me duele mucho Lo que él me hace Y se lo has dicho ¿Cómo me trata? Se lo has dicho Y eso es más importante Ahora ¿Por qué? ¿Por qué tú dices? ¿Por qué le has dicho Que es un fenómeno? Que es la verdad Ah, es la verdad Sí, es la verdad ¿Tú te has visto la cara? Yo estoy bien ¿Te has visto la cara? Sí, sí me he visto ¿Y? ¿Tú crees que estás bien? Porque tienes Lo que se supone Que tienes que tener En el cuerpo completo Sí, estoy bien No, fíjate que no Fenómeno Fenómeno aquel Que verdaderamente Está mal de acá Es fenómeno Porque no hay Discapacidades No, perdóname Yo conozco personas Con capacidades diferentes Que tienen más capacidad Que los que se dicen Muy inteligentes Mi marido Ya no me toca Ese es el tema Y por lo que ha venido Aquí Fabiola ¿Cierto Fabiola? Sí Oye, ¿él es así siempre? Él otra vez llegó borracho Le dije ¿Por qué no me quiere decir Que no quiere estar conmigo? Que va y busca Otras mujeres Porque las otras mujeres Están completas Y yo no ¿El que está incompleto Eres tú? Porque soy un fenómeno Yo ya lo vine a checar Junto con Estela Señores Porque siempre se los he dicho Y no está de más Aclararlo una vez más Este espacio Es un espacio Para resolver Y si bien Para hablar De nuestros problemas No para incitar A la violencia Ni mostrar cosas Que no tengan Ningún sentido Positivo Para todos ustedes Sinceramente Cuando él se paró ahí Y se quedó así Como en la nube Dije yo Dios mío Este tipo viene Fuera de sí Supongo que estará drogado Ya revisamos pupilas No tiene absolutamente nada Simple y sencillamente Pues igual Y tiene un coeficiente Intelectual Muy pequeñito O tiene Congelamiento Tiene pánico escénico Por estar en televisión O yo no sé Ahora Mi punto de vista Personal Y el de Estela Es Que debe ser Que tenga un coeficiente Intelectual Muy pequeñito Puesto que No apoya Su esposa Ni siquiera entiende Un retraso Sí Seguro Pareciera que no Que no entiende Los alcances Que esto Que esto tiene Que una enfermedad Así tiene ¿No Elizabeth? Así es No es No es lo común ¿No? En una pareja Más bien Desafortunadamente Es lo común Es lo que La mayoría De las parejas No me digas Que no apoyan La verdad Son muy pocas Las parejas Que realmente El cáncer de mamá O te puede unir O si ya La relación Ya se venía afectada Si ya tenían problemas A partir del cáncer de mamá Pues truenan Ay Elizabeth Pero que injusto Perfecto Para encontrar la salida Claro Sí, sí, sí Como dice Elizabeth ¿Y qué haces con él? Tú estás muy joven ¿No? Te vas a recuperar Por Dios santo Lo peor es lo que hace Tu hermana Nancy contigo Sí Que pareciera ser Que está de acuerdo con él ¿No? Lo apoya No, y siendo mujer Y siendo su hermana Se une a este hombre Para estarla molestando Y para estarla humillando Y me tiene que apoyar a mí Porque yo soy su hermana Sí, ella me comprende Realmente que es lo que necesito No me digas que andas con ella Ahora sí hablas Se me hace que andas con ella Sí No, simplemente que ella no entiende Ah, ella te entiende Todos los que estamos aquí Incluyendo a mis especialistas No te entendemos Pero Nancy sí Pues debe ser igual que tú A ver qué pase Para conocerla, ¿no? No entiendo Adelante Nancy No me digas que ya no quieres pasar Te digo, ya todo puede pasar aquí ¿Cómo estás? Bien ¿Sí? Sí Muy bien ¿Qué? ¿Ahora qué te vienes a cajar aquí? Tú eres una mujer incompleta No sé qué vienes a reclamar así Cállense ustedes Cállense Cállense ¿Qué? Ella no tiene Por qué sí No, porque no No tiene Ponte a trabajar Dale Ponte a trabajar Para que te pongas unos senos Ponte a trabajar Para que te pongas unos senos Oye, sí No lo pongo Me dio de cáncer Ponte a trabajar Cállense Nancy Fabiola No la escuches Fabiola No te voy a permitir De ninguna manera Que vengas Ponte tú a trabajar Para que te compres un cerebro Que eso sí está más canijo Yo no Eso sí está más canijo Porque de inteligencia No sé para qué quieres tener un hombre De corazón no tienes nada No sé para qué quieres tener un hombre Mira Cuidado con lo que dices Sí Tu madre murió de cáncer de seno Sí Tú también estás propensa a sufrirlo Sí, no sé ¿Para qué quieres tener un hombre? A base de que ¿Yo no puede tener hijos? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿O qué? ¿Yo no puede tener relaciones? Oye ¿También? Según tú Una mujer Vale la pena Pero para qué le está rogando Escúchame 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 ¿Por qué no me metes? ¿Por qué se pone a llorar? ¿Y tú qué te metes? Porque le está rogando nada más Ya le dije a ella No le ruegues ¿Has escuchado el dicho de El que no ayuda no estorba? Pero yo la verdad Yo no puedo estar ayudando Yo la verdad yo no No, yo no Yo la verdad yo no Yo la apoyo Está en mi casa Está en la casa de mi madre Porque le costó a mi madre Y a mí la casa A ver, a ver ¿Ustedes viven juntas? Vivimos juntas ¿Y tú te tienes que tragar Todo esto todos los días? Porque le gusta Me trago eso y me trago Lo de ¡Cállense! Lo que él me dice ¿Tiene que es la casa de mi madre? Es la casa de mi madre Y de mi hijo No de Te lo aguanto Llega mi hija Me dice Me tienes harto también Que te estoy No te querías Ya de estar ahí De verdad Yo creo que eso Te está haciendo más daño Que lo que estás pasando ¿O no? ¡Sí! Imagínate nada más En lugar de que la arropen Que la protejan Que le hagan su comida especial ¿Qué sé yo? Dice Se le ponen las uñas negras Por tanta quimioterapia Caramba ¿Todavía le echan encima Más tierra? Nancy Que Dios te perdone Te lo necesitas Ahora tú ¿Por qué le estás calentando La cabeza acá? Yo no se la estoy calentando Simplemente le estoy diciendo Que haga su vida Porque no siempre va a estar con ella El hombre Yo digo que llega el momento Que se cansa ¡Y no! Se cansa ¿De qué? Por favor señores ¿De qué universidad Regresaste en la carrera de psicología? No ¿Entonces para qué carajos Anda de meticho Diciendo tanta tontería Que te sale de la boca? Si no le dices a ella ¡Cállense! Sí, cállense Si no le dices a ella Si no se caso ¿Qué? Uno te está diciendo a ella Ya no le estás rogando ¿Para qué los quiere tener? Y aquí se mete Pero ella aquí se mete Nadie tiene que meterse Tú cállate Él no tiene que meterse De verdad De verdad Tú no le dices Fabi Fabi Por favor Fabi Nancy Estás bastante mal de la cabeza ¿Sabías? No, pues quién sabe ¿Quién sabe? A lo dudas Sí ¿Se supone que tienes corazón? ¿O no? Sí o que sí Poco Más que nada ¿Ah, sí? Sí ¿Se acabó tu vida? Sí Pero yo estaba rogando un hombre Pues como que no ¿Rogarle un hombre como que no? Yo no, yo regaló un hombre Yo no como ella Que le está rogando a él No, yo tampoco Yo tampoco Pero ¿sabes qué? Eso es una decisión personal Y no te toca a ti Estarle calentando la cabeza Al marido de tu hermana Yo no se la caliento Yo no se la caliento Yo te caliento la cabeza Yo no se la caliento Ni le digo nada No Ahora para que diga No Se nota que llevas mucha paz En tu espíritu Se nota que eres una persona plena Y buena gente ¿Cómo estás en el cuarto? Fabi ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás ahí? Estamos platicando Llega tomado Se mete ahí a su cuarto de ella Estamos platicando O sea, ¿yo qué siento? Yo qué siento Es algo normal Es algo normal No Yo no tengo la culpa De haber parecido esto Fabi Mira, Fabi Cállate No tienes la culpa Por favor Por favor Por favor, señores Ni tienes la culpa Ni eres la única Sin embargo Te voy a decir algo De algo sí tienes culpa Mi vida Y es de haber permitido Que te falten el respeto Como te lo han faltado Y que haya llegado Las cosas hasta aquí De eso sí tienes la culpa ¿O no, Estela? Completamente, Rocío Aquí lo más importante Es el establecimiento De límites Y a mí lo que más Me ha impresionado De este caso Es la ignorancia O sea, yo llamaría A este caso De verdad Los ignorantes Y las faltas de corazón Por supuesto Una persona con cáncer Rocío Tiene que tener La mayor estabilidad emocional Para poderse curar Así es Y si no la tiene Muy difícilmente la libra Entonces aquí Hermosa Tú lo que tienes que hacer Es ver por ti Y por ti Y por ti Y de verdad Tienes que sacar Estas personas De tu vida Lo más rápido posible Lástima que no está Lupita Pero seguramente Nos va a ayudar A saber Cómo se le va a hacer Para poderte De verdad Librar de estas personas Seguro que sí Y además tenemos Te vuelvo a recordar Tenemos a Elizabeth De la Fundación Simac Simac Que tú también Nos puedes ayudar ¿Cómo ustedes ayudan A las personas como Fabi? Nosotros somos Un centro de información En sí El nombre completo Es Asociación Mexicana Contra el Cáncer de Mama AC Somos la primera fundación Que habló Del tema abiertamente Hace Ya tenemos ocho años Y precisamente Damos apoyo emocional Gratuito ¿Ves? Entonces las puertas De la fundación Están abiertas totalmente Damos información Orientación Cómo va tu tratamiento Te acompañamos Durante el proceso Y precisamente Les damos las herramientas A las mujeres Para que se valoren Ellas mismas No por ser Tener un seno No tener O tener Hay operaciones Que nada más Te quitan un pedacito Y bueno Pues la mujer Sigue siendo valiosa Y hay que recuperarse Ahora Fabiola Verónica tiene algo Muy importante Que decirte ¿Sabes quién es Verónica? Ella sí te apoya Ella es la que siempre Ha estado conmigo Me apoya en todo Vive conmigo Y me apoya Mi hermana La vamos a hacer pasar ¿Te parece? Adelante Verónica Verónica Oye Quédate 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 ¿Tú crees que ellos Tienen una relación? Que se vayan Que se vayan juntos Yo no tengo nada con él ¿Qué es lo que quieres con mi hermana? Vero No tengo nada con él Por favor Verónica Yo te hice una pregunta No tengo nada con él No tengo nada con él Y entonces ¿Por qué eres tan mala hermana? No es de que sea mala No es de que sea mala No es de que sea mala No Es un demonio Oye La madre Teresa de Calcuta No eres No eres una buena persona Al estar pensando así de tu hermana No eres una buena persona Largaste los dos ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? ¿Por qué te quedas callado? Habla lo que le dices en su casa Habla 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 Tú eres malo ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la tratas? Déjale conmigo ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la tratas? Vente para acá Vente para acá Vente para acá ¿Qué? Yo le tenía que abrir los ojos a ella Y ayudarla a ella No es justo que esté sufriendo Lo que esté sufriendo Y que tú Vivas en el mismo techo Nada más haciéndole la vida imposible Así que Una vez que te mostré eso Légale Porque ya no tienes nada que hacer aquí Vámonos Vámonos Adiós 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 Tú también Vámonos Vámonos Tú también Adiós Vámonos 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 Perdón Pero de verdad No me parece que este tipo de personas Ni siquiera estén cerca Porque no aportan nada positivo Y este tipo de personas Como Fabiola Necesitan el apoyo No solamente de su familia De todos Dos Dulce ¿Dulce? ¿Cómo estás? ¿No estás dulce o sí estás dulce? Ya no ¿Triste? Sí ¿Por qué? Porque mi marido ya no Ya no quiere estar contigo Igual que el de Fabiola Ya no me toca Me pone mil pretextos, señorita ¿Eso desde hace cuánto pasa? Desde que mi bebé La más pequeña nació Casi dos años Yo he tratado de De ayudarlo De entenderlo De que De que él se sienta a gusto ¿Qué te dice? ¿Cuáles son los motivos Por los que no se te acerca? ¿Cuál es el pretexto? Porque Porque dice que estoy fea Que mi cuerpo no le gusta De hecho ¿Te has visto en un espejo? Él quiere que me operes, señorita ¿Y que te operes de qué? Los senos ¿Por qué? Porque él quiere tener Una mujer atractiva Que Le guste Que le Que le despierte pasiones En la cama, señorita Yo tengo miedo Yo no me quiero operar Porque Estoy baja de las plaquetas Y yo le he dicho que Podemos intentar con otras cosas No quiere, señorita ¿Tienes púrpura? Sí ¿Y tú te sientes fea? Sí, señorita ¿Tú te crees lo que te está diciendo? Ponte de pie ¿Es fea? ¡No! Yo siempre he dicho Siéntate, mi vida Yo siempre he dicho Que no hay ser humano feo Por fuera Lo feo está por dentro Y entonces Si uno se cree Lo que le dicen Dulce Termina reflejándolo Y convirtiéndote En una persona fea Yo creo que feo Es él ¿Por cómo piensa? Yo quiero ver ¿Qué nos dice? A ver, por favor ¿Te llamas Armando? Me llamo Armando Ah, caray Pues yo hasta no ver No creer ¿De verdad? Que no te creo ¿Por qué dices que la amas? ¿Tú crees que te ama? Sí, señorita Porque él me dijo que tiene Me acaba de confesar Que tiene disfunción eréctil Que tiene disfunción eréctil Yo lo que quiero, señorita Es que usted Lo convenza De que vaya A tratarse Porque yo Siento que hay una solución Para esto Lo que sucede Dulce Entiéndeme ¿Qué? Yo quiero que me entiendas De que mira Cuando tuviste a nuestra segunda hija Ya no hubo nada ¿Me puedes voltear a ver? Ya no hubo nada Entre nosotros Sí Yo me trataba de acercar Cariñosamente Porque tiene disfunción eréctil Sí O cerebral Mira, la realidad No, es que no es eso Ya sé No, acabo de detectar Una nueva enfermedad Le falla la lengua Porque dices mentiras No, no No Cuando yo me acercaba a ella Me rechazaba ¿Sí? Me rechazaba Y yo me sentía Como que le daba asco Y eso te dio disfunción eréctil Pues Te lo provocó Pues sí, porque Tanto rechazo Oye, te pido un favor Te pido un favor Tanto rechazo Ya, mira Tres rayitas a tus mentiras Porque no te creo Ni tu nombre Ve esto Ve lo que te cachamos Disfunción eréctil ¿No ves? ¿Por qué, Jorge Armando? Eres un infeliz Yo que te he entregado todo Yo que estoy preocupada por ti No, es que está mal eso ¿Cómo puedes, Jorge Armando? No No La imagen no te gusta ¿Qué está mal? ¿Eres tú? Pero es mi amiga Mi amiga nada más Se nota Se nota ¿También sabe que tienes disfunción eréctil? No Señorita, por eso había noches que él no llegaba a la casa ¿Cuándo falté a la casa? ¿Cuándo? Por ahí me las he empezado Era trabajo ¿Y con disfunción eréctil? Era trabajo Es que él decía que estaba trabajando Yo le marcaba el celular Era trabajo y te lo marcaba Él me decía que estaban juntas Que estaba en trabajo De mesero Dije que trabajaba de mesero en las noches Y tenía que apagar el celular Porque tenía mucha música Y no podía estar despachando Y no podía estar despachando Armando, ¿estás hablando en serio? Sí Y ella te lo cree ¿Y sabes por qué le creías? Tú me crees Por tu debilidad Porque, señoras Esto solamente pasa Cuando nosotros bajamos la guardia Y empezamos a caer Y a creer En esta clase de tonterías Que no tienen sentido Disfunción eréctil Pero, ay, de repente No llegaba a dormir Trabajaba Apagaba el celular en la noche Trabajando Tiene que apagarlo ¿Eh? Tiene que apagar el celular Eres un mentiroso Oye, no me has terminado De decir quién es esa Es mi amiga Ah Es la que me escuchaba Porque tú no me entendías La que te cura La disfunción eréctil ¿Eh? Es la única persona Que me pudo escuchar Y me pudo comprender Y te curó La disfunción eréctil Basura No, no No es así No es así De hecho, señorita Se tiene una amiga Con la que Se la pasa hablando Sale con ella ¿Quién es María de los Ángeles? Amiga A ver si le refresco La memoria Que pase María de los Ángeles Una amiga Una amiga de Ajá ¿Cómo estás? Nada, muy molesta ¿Muy molesta? ¿Por qué? Porque ella dice Que yo ando con él Cuando él es mi amigo De siempre Y eso que tengo grabado ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para eso quieres Que yo me opere? Digo ¿Abranco de Navidad? Puede ser Es que ella es una histérica Yo nunca lo comprendo No soy ninguna histérica No entiende Él quiere que yo me opere Mi vida está en peligro No, nunca lo has comprendido Yo te brindé las puertas De mi casa Siempre lo he comprendido No me toques No ¿Y por qué te metes En medio de matrimonios? No, para eso quieres Que yo me opere Simplemente le he servido De paño de lágrimas Ah, le has servido De paño de lágrimas Y también cura La disfunción eréctil ¿O no? Pues hermanos Conmigo Yo te abrí las puertas De mi casa A ver qué mentiroso eres ¿No que tenías Un problema de salud? ¿Cuál problema? Y yo Deprimida y enferma Yo pienso Yo pienso que Que si yo Yo he dado todo Para ti Te he dado el gasto He cuidado a las niñas Pero lo más importante No se lo das Que el respeto Siéntate por favor Estela ¿Qué te voy a entender? Siéntate que Casualmente La semana pasada Tuve un caso muy similar Sí En donde efectivamente Después del segundo parto El hombre dejó De tocar a la mujer Entonces De verdad Esto debe de ser Bastante común Digo Como para que La incidencia De que ahorita Esté sucediendo esto Y en mi clínica también Claro Este Desafortunadamente Se da Y bueno Pues hay señales Muy claras Que de repente Las mujeres No queremos ver ¿No? Y es Como que no Pues como que Él ya no llegaba a casa Y como que ¿Qué crees? Tengo disfunción Eréctil Bueno Dulce Yo creo que La solución Está en tus manos Yo no lo quiero En mi casa No lo quiero Pues tómalas Ni vas a ver A tus hijas Lo siento muchísimo No Vamos a hablar Vamos a entenderlo Para eso querías Que yo me operara Para eso ¿No quieres que yo me muera? Oye No tienes vergüenza De verdad que no tienes vergüenza Nosotros te vamos a ayudar Gracias Rocío Nosotros antes de despedirnos Queremos agradecerle Que hayan estado toda esta semana Con nosotros Y recordarle señores En verdad Nunca sabemos No sabemos cuándo a la familia Le puede tocar una desgracia De una enfermedad O lo que sea Debemos mantenernos unidos Y entonces Más que nunca Sobre todo Y no dejar solos A los que más amamos Y son más importantes Que nosotros Nuestro Nuestro Cuándo a la familia Solo nos Estás Nuestro Estás Nunca Vamos Gracias por ver el video.